A poco más de dos años de haber recibido un disparo en el cuello cuando viajaba a bordo de una camioneta, tras concluir una actuación en el Auditorio Nacional, Alan Ramírez continúa aportando su voz y talento como vocalista de la banda MS de Sergio Lizarraga. Y para olvidar esa amarga experiencia vivida la madrugada del 2 de julio de 2016 en calles de Polanco, la banda MS ofrece un regalo a sus seguidores con motivo de las fiestas navideñas con una nueva versión del tradicional tema «Noche de Paz» a ritmo de banda sinaloense. Sin embargo, no es la primera vez que la MS graba temas navideños, ya que se ha convertido en una tradición anual realizar estas grabaciones especiales de temporada, que se convierten en el regalo ideal para el fiel público de la agrupación de Sergio Lizarraga. En esta ocasión, fue el propio Alan Ramírez el encargado de realizar una gran interpretación llena de sentimiento. Para completar el regalo y dar un toque distintivo a esta versión, se incluyó en el tema un mensaje de amor y paz, en la voz de Osvaldo Silvas. Además del tema se grabó un videoclip de «Noche de Paz» que se estrenará próximamente en canales de vídeos especializados y en todas las redes sociales, con el fin de que estas fiestas navideñas también tengan un poco del ritmo y sentimiento de la música sinaloense de la banda MS de Sergio Lizarraga. ¡Suscríbete al canal!